El caso es que no la pagó, si lo andan buscando, lo andan buscando la justicia. Ágil, ágil no es. Oigan, miren nada más, ya tenemos aquí el Excelsior, que es el periódico de la vida nacional. Ya lo sabe usted, síganlo a través de las redes sociales, denle like, cómprenlo con su voceador favorito y entérese de lo más importante de las noticias. Por supuesto, aquí en Picando la Noticia con Efraín Arguelles. Toda la información, la más relevante, la va a encontrar aquí, en el diario. Y aquí, en Picando. ¿Cómo están mis flacos? Muy bien, con ganas de saber qué pasa. Les veo con una sonrisa radiante. Sí, descansamos. Sí, descansamos. Riquísimo, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a picar la noticia. Dígalo. Continúan los asaltos a bordo de motocicletas. Vamos a ver, esto se registró en la zona sur de la Ciudad de México. Vamos a ver la imagen, todo lo que puede generar también el descuido de forma lamentable. Ya no puedes estar distraído a bordo de tu automóvil, sobre arterias principales, calles, callejones, en diferentes puntos, ya no puedes estar distraído porque así están actuando ahora los delincuentes. No importa que vayan en sentido contrario, llegan hasta esta camioneta, es una camioneta de lujo y aprovechando que las personas están distraídas a bordo de esta camioneta, les roban diferentes artículos. Esto fue en la zona norte de la Ciudad de México. Aquí hay cosas importantes. La principal, aquí les recomendamos, no podemos estar a bordo de los automóviles platicando o en un descuido porque cuando menos lo imaginamos, ahí están los delincuentes para actuar. Así que le pedimos para usted que está en casa en este momento y acostumbra, está en diferentes lugares a bordo de su coche, a bordo de su camioneta platicando con una amiga, con un amigo, con algún familiar. No lo hagan porque siempre están ahí los delincuentes para actuar y la delincuencia que continúa imparable. ¿Qué les parece? Oye, a ver, ¿la cámara de dónde es? Es una cámara del C5, es una cámara del gobierno. Qué bueno que sí sirvan. Que han dado buenos resultados porque después de que tienen esta imagen, regularmente hacen persecuciones y logran detener a los delincuentes o presuntos delincuentes en ese momento. Ha informado el gobierno, como bien lo comenta Mau, van a implementar más cámaras de vigilancia para trabajar en conjunto con los policías y lograr más detenciones. Pero no todo se lo podemos dejar a la autoridad. Hay que tomar algunas medidas como ciudadanos, no estar en los coches platicando e evitar todos estos lugares. No estar sobre los coches, no estar en el celular, no abrir la cajuela y guardar cosas en la cajuela en lugares públicos, todo lo que tengan que guardar haganlo desde su casa para que no vean lo que estás moviendo. Realmente si vamos en el automóvil, utilizarlo para lo que es, para trasladarnos a algún punto, llegamos, lo estacionamos, vamos a un lugar seguro y revisamos nuestro teléfono. Oye, pero ya es un hecho también que no podemos estar tranquilos ni seguros en ningún lado, o sea, ni siquiera en nuestra propia casa. La delincuencia continúa avanzando, pero nosotros debemos de tomar medidas y el gobierno también tiene que actuar implementando mayor seguridad. Todos juntos, por supuesto. Pero no todas las motos están mal. Las motos es malo, porque este fin de semana dieron a conocer el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que ya hay paramédicos, ya había, pero les dieron nuevas motocicletas con un cilindraje mayor para poderse trasladar en cuestión de minutos y atender las emergencias. En el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. ¡Qué buena noticia! Es una excelente noticia. La nota es de mi compañero Ricardo Vitela. Vamos a ver. Lo que se pretende con las motocicletas es que sea la primera respuesta a una emergencia, reducir los tiempos de respuesta, porque la motocicleta es muy versátil y permite avanzar aún en condiciones de tráfico. La motocicleta llega, valora al paciente y se detecta que hay condiciones de peligro de vida. Estamos esperando que no sea más de 5 o 6 minutos el tiempo de desplazamiento de la moto. Desde que se contesta la llamada al 911 hasta que llega la primera unidad con la atención médica al sitio. Y esto incluye el proceso de toma de llamada, nuestro proceso interno en el C5. ¿Qué es lo que está pasando? Saturando al 76%, cardíaca de 110, una tensión arterial, no lo sabemos, una respiratoria de 24. Gracias. Es un menor de edad, el cual está bajo estudios para una enfermedad de Hudson. Ahorita se encuentra con un estatus epiléptico. Ahorita presenciamos un poco más, bueno, 5 crisis convulsivas. convulsivas, y pues ya, ahora hay que llevarlo, va a agraverlo. Se nos dota de unidades más grandes, más rápidas, son unidades de 250 centímetros cúbicos, las cuales están más equipadas, además de traer un botiquín equipo de primeros auxilios básicos, traemos un desfibrilador automático externo, traemos aspirador de secreciones, traemos laringoscopios, tubos, manejo avanzado de la vía aérea, equipo de movilización para estabilizar fracturas, y equipo de control de hemorragias. Nos diseñaron e implementaron un curso que costó en 90 horas teórico prácticas, con tres niveles básico, intermedio y avanzado. Son 97 elementos que acreditaron este proceso, que cuentan con las capacidades y sobre todo poder dar un servicio con la debida seguridad para llegar prontamente a los servicios. Si bien teníamos ya a los paramédicos debidamente acreditados, certificados, no teníamos motociclistas, y entonces consideramos que era más óptimo hacer paramédicos motociclistas que tomar motociclistas y hacerlos paramédicos. Finalmente es más especializada la atención médica. Me encantan las motocicletas, me encanta mi trabajo, duré el tiempo que tenía que durar en ambulancia, posteriormente veo la oportunidad y me cambian hacia las motos, y pues te digo, son dos pasiones, las motocicletas y la atención hospitalaria. Sabes que tú eres el que tiene que empezar con todo y solicitar lo que requieras. Puede ser una situación en la que tú puedes controlar o puede ser algo grande, que tienes que buscar la forma de subsanar eso. Esto es maravilloso. Oye, una muy buena noticia. Son noventa y tantos, ¿no? Cuando los minutos cuentan para salvar una vida, siempre es importante que un paramédico esté ahí al pendiente. Y qué mejor que las autoridades estén considerando esta maravillosa oportunidad, opción, de llegar, después de recibir la llamada, en tan solo siete minutos como máximo, ya estar atendiendo a la persona. Esto habla de salvar vidas. Claro, porque finalmente son las necesidades que se requieren, las puede hacer un paramédico con el equipo que trae. Fácil, no necesitas llevar toda la ambulancia completa porque tardas mucho más. ¿Cómo se llama este aparato que ustedes dicen que es un desfibrilador? Es una maravilla que lo tengan. Es una maravilla. En caso de un infarto o demás, llegan los paramédicos que están bien capacitados y te pueden resucitar a una persona. Maniobras de RCP y con el desfibrilador pueden salvar una vida. Ahora, no todos podemos tener un desfibrilador, o como se diga, pero sí todos podemos saber de primeros auxilios. Hay que tomar un cursito porque de verdad puede hacer la diferencia. Ahí está la respuesta por parte de los paramédicos, por parte de las autoridades, qué nos corresponde como automovilistas o como ciudadanos. Si vemos una moto de este tipo con paramédicos, abrir el paso y dejarlos fluir porque van a salvar una vida. Oye, a mí me pasa que de pronto voy, no sé, en el periférico y está atascado y pasa una ambulancia y de repente todos se ponen detrás de la ambulancia para llegar rápido. Malísimo. ¿Qué cosa? Un accidente puede generar otro accidente. Totalmente. Y bueno, vamos a dar un giro a la información. ¿Ya tienen algún fondo destinado para la subasta que va a realizar el gobierno federal? No, caray. El próximo domingo en Los Pinos. Que me subasten algo, pero que me den a mí más bien. Aproximadamente 2.000 joyas van a ser subastadas el próximo domingo de diferentes características, con diferentes costos. Oye, pero la gente las querrá, de verdad. Hay muchas personas que ya están listos, que ya están listos para ir el próximo domingo a escuchar el inicio de la subasta y tratar de llevarte una buena joya con un bajo costo. Ese es el objetivo. Son algunas de las joyas que estamos viendo ahí, con algunas piezas preciosas, algunos diamantes y demás. Recuérdanos de dónde vienen estas joyas. Estas joyas son decomisadas por parte de las que trae Hacienda, por ejemplo, o también son decomisadas en los diferentes operativos en contra del crimen organizado. Son diferentes las opciones, cómo llegan hasta el gobierno federal. Anteriormente se guardaban, se acumulaban, pero ahora este gobierno las saca y las pone en una subasta para tener recursos y poderlos destinar ya sea a personas de bajos recursos o hacer escuelas o demás en zonas marginadas. Oye, ¿qué tal este reloj, el pillet, si no me equivoco, así se llama, ¿no? Sí. Que es puro diamante. No tienen ni un solo espacio donde no hay un diamante. Va añadido, es de oro blanco y hay puro diamante, pero todo. Pero cuestan alrededor de... Ese, justamente. Entre cinco o seis millones de pesos. Es locura, ¿no? Si no es que más. Qué rollo. Pero la opción es para todos. Se me hace muy buena idea, ¿no? Está buena la idea tener los recursos implementados, siempre y cuando sean implementados para personas que realmente lo necesitan. ¿Y cómo vamos a saber eso? De eso va a entregar cuentas posteriormente el gobierno federal y vamos a estar al pendiente. Esto se ha hecho desde hace muchísimos años, ¿no? Muchos, muchos años. Ahora lo llamaron lo que... Se dejó de hacer un tiempo, pero ahora lo están retomando no solamente eso, sino automóviles, propiedades. Y ahora las joyas. Es importante estar al pendiente. Pues sí. Y ya para concluir, la imagen agradable. Ayer fue el Día Mundial del Perro y muchas veces nuestros perros nos siguen a cualquier lugar. Pero esta imagen me encantó, por eso la seleccionamos y está aquí. Y hasta donde menos piensas que te puedes tirar a un lugar, hasta ahí te va a seguir tu mascota. A ver si la tenemos, la vamos a ver. Así que nuestro amigo es bien. Miren, miren esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es perrito! ¡Es perrito! Justo donde no queremos que nos va a seguir nuestra mascota. Y espero no le haya caído encima, ¿eh? Ya me imagino a mi ángel, mi perrito adoptado, mi peludo, que me va a tirar un clavado. Aparte soy especialista en tirarme clavados. ¿Ah, sí? Ya sabes. Eres un clavado. Soy un clavarista. Oye, yo ayer me iba a vivir mi perro a celebrar al parque, a pasearlo, a darle sus premios y todo. Hay que consentir a nuestras mascotas. ¿Qué fue de Justin? Y a mí me gustan los clavados. Los clavados de diferentes tipos y que me siga mi ángel. Exacto. Excelente inicio de semana para todos. Continuamos. A vivir.